Buenos días, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a enseñar todos los avances que hemos hecho durante estos días, que no han sido muchos porque como ha estado lloviendo toda la semana, pues la verdad es que se nos ha complicado un poco todo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ya hemos arreglado el acceso, esta va a ser la entrada que va a ir hacia el aula, y ya hemos arreglado un poquito este acceso. Nos quedan aquí algunas cositas así por ir puliendo, pero bueno. Esto va a ser un primer aparcamiento, lo que vamos a tener aquí, una zona de aparcamiento. Esta zona, ahora mismo la tenemos un poco como una escombrera, porque es donde... Bueno, a ver si pasa el avioncito. Es donde estamos dejando ahora todos los restos de material que aún no le hemos dado uso. Por eso, esos corchos ya esta semana no los llevaremos para allá, porque son para ponerlos en el suelo de las habitaciones y eso. Este mallazo hoy lo vamos a aprovechar, que es el que quitamos de la valla antigua. Entonces lo vamos a utilizar hoy. ¿Con qué? Pues os acordáis que os enseñamos estos postes el otro día, que nos trajeron de una hípica, pues hoy vamos a hacer una cosita con ellos, porque ayer probamos, nos gustó como quedaba, así que hoy vamos a tener que seleccionar unos cuantos que estén bien. Y ahora os cuento para qué. Y bueno, pues este va a ser el segundo aparcamiento, que este ya es como el aparcamiento más grande. Y aquí va a ir el bosque de alimentos y un mini bosque, con el método Miyawashi, creo que luego lo confirmaré. Bien, entonces esta zona ya la vamos a ir preparando, ya hemos quitado los girasoles, vamos a limpiar un poco esos arbustos, los dejaremos que se pudran ahí encima para aportar materia y ahí los dejaremos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy con los pósters de madera? Pues venid por aquí, que os enseño. Bueno, porque ayer, bueno, vimos a ver qué tal quedaba, nos ha gustado, y pues ya tenemos ahí la hormigonera preparada, o sea que imaginaros. Vamos a aprovechar que tenemos el mallazo y los pósters. Entonces ya hemos tirado la cuerda, y todo esto, pues lo vamos a poner con mallazo y con los pósters de madera. Así va a ser una pequeña valla para delimitar lo que es la zona de aparcamiento y la zona que se va a quedar aquí, que va a ser un poco la zona de muestra de los huertos, la zona de plantas aromáticas, el invernadero. Bueno, ahí detrás, como os dije, va a ir un invernadero, pero ese va a ser más tipo para semilleros, y luego aquí va a ser un invernadero para cultivo. Luego varios tipos de bancales. Entonces esta va a ser un poco la zona que vamos a tener de ejemplo para los cursos, que la inauguraremos. Nosotros esperemos tenerla lista para el 2 y el 3 de marzo, que es cuando viene Charles Daudin. Os lo recuerdo, aún quedan plazas, para el sábado quedan menos que para el domingo. El domingo todavía quedan bastantes plazas, pero el sábado, corred que os quedáis sin ella. Bueno, pues lo que os digo, aquí ya tenemos el cemento, la arena y la grava preparada. Estos postes, simplemente como era una prueba, están puestos ahí así con tierra. Así que ahora ya vamos a marcar bien todos los agujeros. Y ya sí, vamos a ponernos al lío, hacer los agujeros, donde los tengamos todos los agujeros hechos y todos los palos cortados, pues ya nos ponemos a hacer el cemento y mientras que fragua, pues iremos trayendo el mallazo y lo iremos cortando a la medida. Porque lo bueno del mallazo es que con un paño sacamos dos trocitos, lo vamos a cortar a la mitad y así nos sirve para aquí. Y poco más. Nos vamos a poner a preparar los postes, los agujeros y nos liamos con ellos. Música Hoy ya está apretando el calorcito. Bueno, ya tenemos la primera parte de los agujeros. Ya los tenemos hechos. Y la gente dirá, ¡qué tierra más buena! ¿Cómo entra la holladora? Bueno, aquí se ve. Bueno, fijaos, aquí yo creo que sí que se aprecia lo que ha salido de las capas de abajo. ¿Veis? Hay como viruta de madera. Y llevamos tres años metiendo materia orgánica aquí a esta tierra y tierra vegetal. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando llevamos aquí esto en una cantera, entonces lo que hemos hecho ha sido meter una gran cantidad de tierra vegetal. Bueno, lo llaman tierra vegetal porque viene sin piedra, pero no es que sea una tierra de vaciados de obras y todo eso. proviene sin piedra y es tierra de las capas más profundas que es tierra vegetal. Y lo hemos ido mezclando con esto que tenemos aquí. Entonces, toda esta parte tendrá como más o menos unos 80 centímetros de la tierra vegetal esta que os digo y viruta de madera, todo lo que ha ido saliendo año tras año no lo hemos cortado. Esto se ha dejado ahí secar para que aportase. Entonces, toda esta zona es una de las zonas de la finca que mejor tierra para cultivar tenemos. O eso creemos. Ya cuando empecemos a cultivar ya veremos qué pasa. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eso, ya tenemos los agujeros todos hechos. Lo importante a la hora de poner postes es que los agujeros queden perfectos. Si los haces con azada y haces un boquete muy grande, suele quedar un poco regular, no se aprieta bien el poste. Entonces, estos agujeros para estos postes son un poquito justos. Vamos a cambiar la broca a la holladora y vamos a poner una más gorda ya para hacer el agujero definitivo y nos ponemos a preparar postes, contamos los que nos hacen falta y cuando los tengamos todos, pues los dejamos cerca de su ubicación final y empezamos a hacer el cemento. Pues los agujeros ya los hemos agrandado. Mirad qué pedazo de agujeros. Y ojo, es que no sé si se aprecia en la cámara la profundidad en la que tenemos esta maravilla de tierra. Mirad, es que es negro y sale con su virutita. O sea que tenemos como unos, casi un metro. De tierra maravillosa. Y bueno, ya tenemos aquí también todos los postes preparados. Los vamos a ir presentando para ver qué tal quedan. También tenemos que cortar uno de estos, bueno dos, porque ahora lo veréis cuando ya lo pongamos. Pero aquí va a ir una puerta, que va a ser una puerta doble para que entre una máquina de las pequeñas por si hiciese falta. Y vamos a meter, a la vez que metemos el de madera, vamos a meter uno de los de hierro para luego soldar ahí las bisagras. Bueno, pues ayer al final no nos dio tiempo a terminarla. Y la verdad es que os la queríamos enseñar. Entonces, hoy por la mañana la vamos a terminar. Ya aquí pusimos unos cuantos paños. Mirad cómo queda. Yo creo que va a quedar muy guay. Y cómo la estamos poniendo, pues la estamos atornillando por aquí detrás con estas chapitas que se adaptan luego muy bien con el tornillo. Y está quedando bastante bien sujeta. Luego ya con el rastrillo le arrimaremos la tierra para que tape bien por abajo. Y ya hoy, cuando la terminemos, pues os la enseñamos. Aquí va a ir una puerta. Vamos a dejar aquí una puerta para que pueda pasar bien una máquina en caso de que nos haga falta. Vamos, de momento nos hace falta porque todo esto lo vamos a hacer un caminito. Pero es que otra vez esta noche ha vuelto a llover y si pasa la máquina se estropea. Entonces aquí vamos a hacer un caminito que va a ir con viruta de madera, los caminos. Y vamos a dividirlo en cuatro cuadrículas para que cada una sea un ejemplo de... Bueno, pues de una de bancales, invernaderos, cámar de cultivo... Y a ver qué tal queda. Entonces, bueno, vamos a ponernos al lío. A ver si nos respeta un poquito que está el día hoy súper gris. A ver si nos respeta la lluvia. Nos da tregua y nos deja terminar ya de poner la valla. Así que ahora en un ratito os voy enseñando cómo queda. Pues damos por finalizada la obra. Ya está todo el mallazo puesto. Bueno, nos falta... Alguno. Porque esto nos sobró un saco de cemento. Y hemos puesto estos saltos con lo que ha sobrado. Para aprovecharlo. Pero bueno, mirad ya... Cómo se ve esta valla. Entonces ahora ya... Cuando entre la gente... Bueno, cuando entréis... Porque espero que muchos de vosotros vengáis a los cursos. A visitarnos. Y a muchas cosas que se nos están ocurriendo para aquí. Pues... Mirad. Ya la entrada dice otra cosa. Ahora... Esta semana... Vamos a intentar ponerla de aquí. Porque nos ha gustado mucho cómo queda. Porque ya se empiezan a definir las zonas. Y empieza a quedar todo... Salvo esta. Empieza a quedar todo mucho más ordenado. Entonces... Esta que hemos puesto con el saco que nos ha sobrado de cemento... Va a continuar... Veis ahí al fondo que hay otros postes. Pues va a continuar esta línea... Hasta allí al fondo para separar esta zona. Esta zona... Que igual va a ir una línea recta. Hasta la puerta. Que eso ya es lo último que se va a hacer. Porque como aquí tienen que pasar máquinas... Aquí tenemos que rellenar otra vez con zahorra... Para que... Bueno... Se pueda estar... Aunque llueva... No haga barro... Pero eso será ya cuando terminemos de recoger esta zona. Y aquí vamos a dejarla... Para hacer eventos. ¿Qué clase de eventos? Pues los que surjan... Y los que nos propongáis. Así que... Bueno... Ya... Terminamos por hoy con esta. Espero que... Os haya gustado. Que os guste... La idea esta que... Que hemos tenido para... Aprovechar los postes y el mallazo. Todavía nos sobra bastante mallazo. Y más que tenemos que quitar. Pero bueno... Yo creo que queda... Queda bastante curioso. Así ya... Es eso. Es más fácil la hora de explicar a la gente de... Pues aquí va a ir esto... Ahí va a ir lo otro... Pues... Yo creo que es más sencillo. Y bueno... Y el aula... Os lo voy a enseñar... Cómo va tan bien. Ya para terminar... Bueno... Está... Desordenada. Pero... Pero bueno... Ya toda la instalación eléctrica... Ya la tenemos. Ya están todos los puntos de luz... Todos los tubos pasados... Los cuadros... No están preparados... Están provisionales para hacer pruebas... Hemos hecho pruebas... Pero los cuadros sí que tendrán que venir a... A conectarnos... Todo esto... Esta maraña de cables... Pero bueno... Lo importante es que ya la luz... Todos los puntos de luz funcionan... Aquí van a ir separados... Es un cuadro para cada espacio... Ya aquí está todo... Porque ahí también sale... Para el invernadero... Que va aquí detrás... Todos los enchufes... Aquí arriba que va a ir el proyector... Pues también estamos dejando esta maraña de cables... Para que los enchufes estén ahí arriba en el techo... Y no tener que... Vamos... No tener cables por medio... El HDMI también... Va a ir todo conectado directo... Así que... Bueno... El aula va avanzando... Y aquí estos paquetes... Que veis... Esto va a ser el revestimiento de la fachada... ¿Vale? Aunque tenemos ya... Muy buen aislamiento... Tenemos aquí 20 centímetros de aislamiento... En el panel sandwich... Que es lo que estamos utilizando... Que es este panel... Aquí encima en la chapa no pega el mortero... Para revestirlo... Entonces tenemos que ponerle algo... Entonces... Vamos a aprovechar... Le vamos a poner... Esto que va pegado con espuma... Y aparte lleva estos tacos... Para... ¿Veis? Se sujeta... Y aquí encima sí que pega el mortero... Luego lo revestiremos de mortero... Vamos a tener... Pues casi 30 centímetros... Bueno... Sin el casi 30 centímetros de aislamiento... Con el sandwich... El sate... El mortero... Y el pladur... Y va a quedar... Un aislamiento brutal... Y otra cosa que tengo aquí... Que tengo que terminar... No sé si habéis visto el invento este... Que le fabriqué a... A Iván... Pues... Si no lo habéis visto... Os invito a que os paséis por su canal... Y echéis un vistazo al vídeo... De cómo lo fabricamos paso a paso... Porque... Es muy interesante... Me está gustando mucho... Así que... Poco más... Ya... Hemos terminado por hoy... Y ya pues... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!